Música Para empezar, ¿qué es Wowsio? ¿Cómo lo llamáis? Pues mira, dentro es la primera aplicación del mundo que dejamos que la gente lo pronuncie como quiera mientras sepa escribirlo. Entonces, Wowsio, que es W-O-U-Z-E-E, viene de bow de sorpresa y sí de ver. Entonces es la sorpresa de ver cosas. Y es una aplicación que lo que quiere es conectar las vivencias de cada uno, conectarlas en directo con la gente que te rodea. Y todo eso desde una aplicación móvil, desde tu propio móvil. No hay nada ahora mismo más cercano a nosotros que es el teléfono móvil. Pero es una aplicación muy cercana a nosotros, muy cercana al móvil, que es capaz de dar en directo todas aquellas cosas que nos importan, que nos interesa, con la gente que nos importa. Muy bien. ¿Y de dónde surge esta idea tan gruesa de crear una aplicación social de vídeos en streaming? Pues la verdad es que en el fondo es una evolución natural de las cosas. En el mundo, cuando aparece el mundo de Internet y aparece el mundo de las aplicaciones, empieza a desarrollarse todo un concepto de redes sociales y de poder compartir tanto las imágenes, los textos, los audios, pero faltaba compartir incluso el vídeo. Pero faltaba, había un hueco, hay un hueco, que es compartir el vídeo, pero el vídeo en directo. Compartir aquellas cosas que estás viviendo en ese momento. En cualquier actividad en la que tú eres alguien en el que quieres seguir creciendo, esta es una aplicación que te ayuda para poder fortalecer tu imagen y poder fortalecer también los mensajes que haces a tus seguidores. Esta es una aplicación que está teniendo cada vez más aceptación, no solo entre la gente normal que quiere compartir su vida con la gente que la rodea, sino también en un nivel superior donde la gente quiere, además, construir una imagen, una marca, y poder generar su propia, en el fondo, canal de televisión. Y habría otro siguiente nivel, que es que sea una aplicación utilizada por los medios de comunicación. De forma que tanto las televisiones, la radio, los periódicos, puedan tenerla sus periodistas y puedan contar las cosas que están viviendo para una radio, por una televisión o para un periódico, las puedan contar en directo cuando están pasando. Va dirigido a todo el mundo que tenga un móvil y para todo el mundo que tenga la necesidad de compartir su vida con los demás. El mundo de la información con esta aplicación ya está revolucionándose y lo hemos vivido hace poco con unas imágenes de la infanta declarando. Pero ahora mismo hay gente en Crimea utilizando la aplicación y emitiendo en directo contando lo que está pasando en Crimea, hay gente en Melilla que está contando lo que está pasando con los inmigrantes saltando la valla y lo está contando en directo. Entonces rompe la barrera tecnológica y ahora mismo esta tecnología lo que acerca es el mensaje con el destinatario. Desaparecen las barreras tecnológicas y costosas de montar un vía satélite para poder contar las cosas y en el fondo, igual que una llamada de teléfono, esto es una llamada, pero de vídeo en directo con tus redes sociales. Pero nosotros damos ciertas seguridades. Tenemos por ejemplo un software de detección de pornografía que hace un barrido a las imágenes para ver si esas imágenes son pornográficas o no para retirarlas. Tenemos un sistema de denuncia para que la gente pueda denunciar si hay algo que va contra la intimidad o contra el derecho del honor y si hay algo, pues evidentemente lo quitamos inmediatamente. Yo creo que una de las virtudes que tiene la era digital en la que estamos es que en el momento que se producen efectos de atentar o abusos en las redes, la red tiene una inteligencia no escrita que es capaz de ponerlo en evidencia, de denunciarlo y al mismo tiempo se produce un equilibrio de las cosas que están mal hechas en favor de las cosas bien hechas. Es un pequeño ecosistema, el digital, que prevalece, por lo general prevalece más lo bueno que lo malo y se autoeduca en hacer las cosas bien. Y Bousley lo que hace es, de una forma, perdóname, mágicamente, reúne todos esos círculos en uno solo, que es que desde tu móvil puedes compartir a tus redes sociales lo que estás viviendo en ese momento, de las cosas que te están importando con la gente que te está importando. Y de forma automática se te genera tu propio canal y es tu canal de televisión de corta generación. Muchas gracias.